La Asociación para Mujeres Ciegas, Nour y Amal Las artesanas pueden tejer grandes y coloridas alfombras La carpeta es muy difícil de hacer al principio Con la práctica puedo aprender mientras haya voluntad No hay nada que se llame ceguera, ya que lo más importante es el sentido humano Estas mujeres también hacen muebles de mimbre hechos a mano Mesas, sillas e incluso decoraciones elaboradas a la manera del antiguo Egipto Toco las finas tiras de madera con las manos mientras trabajo en el producto de esta manera Puedo sentir con mis manos si las barras de madera son adecuadas o no En el pasado mi familia me proveía, pero ahora me proveo yo, como los demás Ya que no soy diferente de las personas videntes Alrededor del 97% de los egipcios que nacieron con discapacidad Están fuera del sistema de educación y del empleo Estas mujeres perdieron el sentido visual Por lo que desarrollaron por completo los sentidos de la audición y el tacto Por lo tanto nos vino esta idea Establecimos un departamento de alfombras con ayuda de supervisores Que les enseñaron a las mujeres a usar cuerdas Y seguir los pasos, de acuerdo con instrucciones claras Que reciben por medio de los sentidos de la audición y el tacto Asimismo la paja se siente totalmente por medio del tacto Sueño que las mujeres ciegas puedan ser como otras personas videntes Mediante el logro de los niveles educativos más altos Quiero ver a la mujer completamente involucrada en la sociedad La asociación Ouri Amal para mujeres ciegas Fue fundada por un grupo de mujeres voluntarias en 1954 Y patrocina 350 niñas ciegas que disfrutan de un internado completo En el departamento de servicios gratuitos Reciben educación, capacitación y son rehabilitadas médica, psicológica y socialmente Para desempeñarse a plenitud en la sociedad Con información de la oficina de Cairo, Egipto Noticias Xinhua